¡Familia! ¡Día 3! Mira ya que calor tengo, mira. Estamos ya aquí con las cañas, mira todo lo que estamos pelando. Día 3. Mira, huertecito, family. Ya tiene su colorcito, justo maderita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mola, familia, eh. Ahí están ya las herramientas. Estamos aquí trabajando en equipo. Yo estoy aquí dándole con las herruchas a cortar todas estas cañas que podamos. ¡Familia, familia! Mirad, mirad, mirad. Ya tenemos aquí el cañizal. Ya nos faltan pocas cañitas y ponen los restos. Yo creo que cuando pongamos las cañas de abajo quedará de lujo. ¡De lujo! No ves qué calor saca, eh, familia, mira. Sudandaco, sudandaco, pues la familia. Lo que haga falta. ¡Yegutai! Familia, familia. Ya tenemos puertas bien hechas, que tenemos hasta el marco de la puerta. Ahí, colegio y hompis. Mira cuántas cañas hemos reunido ahí. Hemos limpiado todo. Está ahí, Hansen. Mira, ahí tenemos las tomateras, que no tenemos más cuerdas, hemos podido hacer esto. Ahí está Getschus, con el rastrillo que aún aguanta, más límite, está todavía ahí. Y mirad, son regalón capazo a los obreros de la obra. Mira, aquí tenemos las tomateras. Mira qué bonita, mira qué bonita familia. ¡Wow! Mira, ya tenemos destapó un montón más. Mira. Vamos a hacer un pequeño tour. Está en la puerta. Entramos. Mira, mira las paredes, ya empiezan a no parecer paredes. Aquí tenemos un par de cañitas, dos o tres. No, muchas, un par. Ahí está Juanpe con los mosquitos por todos lados. Ahí estamos el Getschus. Esperando que vengan por detrás, hacerle trastrar. Madre mía, llevamos un mortimer. Madre mía, todo esto lo hemos limpiado, familia. ¡Mamá mía! Aquí, aquí, carajo, aquí. Aquí tenemos tumacateras. Estamos pensando que lleguen al cielo, pero no sé si las cañas serán suficientemente largas. Mira, mira, mira. Aquí, ¿acordáis que había 800 millones de cañas? Ya estamos llegando a las higueras. Pronto podremos comer higos. Cuando se haga, claro, pero podremos. ¿Vale? World Tour por el Werther. ¡Wahoo, World Tour! Bueno, familia, quería añadir el final del vídeo. He puesto las fotos del tercer día para comentaros que los tres primeros episodios no se pudieron grabar a máxima calidad. Pero bueno, os prometo que a partir del cuarto ya todos los episodios serán calidad lo máximo posible. Y a medida que vayan pasando los días de grabación de cada capítulo, iremos mejorando calidad. Y ahora digo, ahora actualmente ya llevamos, ¡buah! Un montón de capítulos. Este es el día 3, pero bueno, que llevamos una barbaridad. Bueno, familia, espero que os esté gustando la serie. Si es así, espero que apoyéis la serie con muchos bonitos mortal likes y con suscripciones bonitas. Bueno, que os suscribáis, que como seguís, ya vale, familia, de verdad. Bueno, lo he dicho, familia, que lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo. Veréis que en el transcurso de los días nos han pasado, ¡buah! Un bollón de cosas. Y bueno, no digo nada más si os gusta, espero que la sigáis, familia. Voy a ir poniendo día a día hasta que lleguemos a día real, o sea, al día que estamos ahora. Vale, familia, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente día. ¡Chao!